Ronca, 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 chi, chi, chi Ronca, 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 chi, chi Me levanté, un poco caprichosa Con ganas de sentirme un poco más hermosa Me preparé y me puse ropa Pa' ir a sudar, la gota gorda Dije, me voy pepolite Allí en Carolina a ponerme bien rica Mientras los entrenadores de allá te gritan Dale que pica Despolite, 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 despolite Allí en Carolina Despolite, 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 despolite A ponerme mamacita Tú entras allí y te motivas Hacer ejercicio, subir todo tu estima Mientras lo que estás logrando Ponerte bien viva Dale que tú puedes, dale, dale que tú puedes Dale que tú puedes Dice Ibar cuando te duele Dale que tú puedes, dale, dale que tú puedes Dale que tú puedes, dice Ibar cuando te duele Espolite, 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 espolite Allí en Carolina Espolite, 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 a ponerme mamacita Roxana, allá en Carolina Mini King, a ponerme mamacita Ronca, 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 chi-chi-chi Ronca, 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 chi-chi-chi